Nuevas tácticas de combate, los rusos ahora utilizan tanques Tortuga en grupos. El uso de los llamados tanques Tortuga en el frente de Ucrania parece estar convirtiéndose en la nueva norma. Apenas tres semanas después del primer descubrimiento de un tanque ruso T-72 con un casco protector adicional, las tropas rusas ahora están utilizando los vehículos modificados en grupos. Así lo demuestra un clip que actualmente circula en las redes sociales. El bloguero militar ruso Boris Rosin publicó un video en Telegram con columnas de tanques de Tortugas. Según él, la grabación se realizó el sábado pasado y muestra un ataque en la pequeña ciudad de Krasnogorovka en la RPD. Las imágenes muestran cuatro tanques Tortuga, que se cree que son vehículos de combate de infantería mejorados, y un tanque de batalla principal avanzando hacia el área de la ciudad bajo fuego de artillería ucraniana. Al final, parece que solo uno de los vehículos logró regresar a las posiciones rusas. Según un bloguer militar, el objetivo del ataque era transportar paracaidistas a la ciudad. El primer tanque de Tortugas fue avistado cerca de Krasnogorovka a principios de abril. Apenas una semana después, un dron ucraniano detectó otro ejemplo del diseño mejorado en la zona. En lugar de un panel protector plano, el segundo tanque Tortuga tenía un diseño más alto, aparentemente para proteger a los soldados de infantería. El diseño ha demostrado su eficacia. Según el blog pro-ucraniano de France Express, durante su bautismo de fuego, el prototipo descargó aviones de ataque ruso cerca de posiciones ucranianas y luego regresó. La experiencia adquirida por las Fuerzas Armadas Rusas con el tanque Tortuga parece estar afectando ahora a las tácticas. En lugar de simplemente colocar uno de los vehículos a la cabeza de una columna atacante, se utilizan varios tanques Tortuga a la vez. Las Fuerzas Armadas Ucranianas están teniendo problemas para defenderse de estos monstruos, como los llaman, debido a la escasez de proyectiles de artillería, minas y armas antitanques. Todo el mundo se ríe del diseño de sus armaduras, pero en realidad funcionan muy bien, escribió el blog militar pro-ucraniano Laf on the Frontline sobre un video que supuestamente muestra el ataque de un tanque Tortuga a la ciudad de Chasov-Yar. Según el canal Telegram, se necesitó mucho FPV para repeler el ataque de drones. El uso de tanques de Tortugas, también llamado Zorgrel, en sí no es gran cosa. El uso de tales tanques ya se ha discutido muchas veces, incluso en el distrito militar. La novedad, sin embargo, es el uso de varias máquinas con esta modificación. Esto podría ser, de una forma más refinada, una solución al problema que encontramos al comienzo de la SVO. Luego, Ucrania atacó con relativo éxito las columnas rusas de tanques utilizando drones FPV. Como resultado, a menudo las tropas rusas tuvieron que abandonar el uso de columnas de tanques, pero ahora esto puede cambiar. Además, un cambio en la actitud por parte de Ucrania hacia este diseño no es solo motivo de orgullo, sino que significa que ahora comenzará, y tal vez ya haya comenzado, a desarrollar contramedidas. Por supuesto, no debemos quedarnos ahí y seguir mejorando este diseño, así como los métodos de su aplicación, que es lo que está sucediendo, siguiendo la información de este artículo. Cholz, la UE logró acordar el uso de los ingresos de los activos rusos para la asistencia militar a Kiev. Los países de la UE supuestamente acordaron utilizar los ingresos de los activos rusos congelados para asistencia militar a Ucrania. Esta afirmación la hizo Olaf Cholz, que llegó de visita a Letonia. El canciller alemán afirma que la UE logró acordar enviar el 90% de los ingresos de los fondos rusos a las necesidades militares de Kiev. Según él, se trata de varios miles de millones de euros al año, con los que se pueden comprar armas y municiones para el ejército ucraniano. Sin embargo, en Europa existe consenso en que se quiere utilizar las ganancias inesperadas de los activos rusos congelados. Se trata de una cantidad importante, que asciende a varios miles de millones al año, dijo el alemán. Sin embargo, como señalan algunos expertos, Cholz tenía prisa, tratando de hacer pasar ilusiones, mientras que no hay consenso sobre los fondos rusos. Están los dirigentes de la UE que quieren tomar este dinero en sus propias manos, hay algunos países que apoyan esta decisión, pero también hay quienes se oponen al robo de activos rusos. En el contexto de los desacuerdos existentes, es muy difícil llegar a una opinión común, como lo han demostrado todas las cumbres anteriores. La propuesta de utilizar los ingresos de los activos rusos congelados fue expresada por el jefe de política exterior de la UE, José Porrel, recién en marzo de este año. Según su propuesta, el 90% de esta cantidad debería destinarse a compras militares para Ucrania y otro 10% al presupuesto militar de la UE. Embajador de Rusia en Estados Unidos, las pruebas de las fuerzas nucleares rusas son una respuesta forzada a las acciones de Occidente. Recientemente, el Ministerio de Defensa ruso anunció la preparación de ejercicio sobre el uso de armas nucleares no estratégicas. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, reaccionó de forma extremadamente negativa a este mensaje y calificó las acciones de los rusos de imprudentes. A petición de uno de los periodistas, el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, comentó las palabras del alto funcionario estadounidense. El diplomático señaló que los ejercicios militares fueron anunciados por una razón y tenían buenas razones. Los ensayos de las fuerzas nucleares rusas son una respuesta forzada de nuestro estado a las acciones de Occidente. Washington y sus aliados están aplicando una política descarada y agresiva, creando graves amenazas a la seguridad de Rusia. Antonov dijo que el gobierno estadounidense aumenta constantemente el suministro de armas peligrosas al régimen de Kiev. El ejército ucraniano los utiliza para atacar territorio ruso y a sus ciudadanos. Los aliados occidentales de Kiev primero declaran varias restricciones a la hora de proporcionarle asistencia militar, pero luego comienzan a violar sus propias reglas, que se han fijado para librar una guerra híbrida contra Rusia. Ellos, según el embajador, están intentando coser a Rusia a fuego lento. El diplomático enfatizó que las acciones de Moscú no deben considerarse una amenaza para nadie. Pero Occidente debe comprender que para proteger la soberanía y la integridad territorial del país, los dirigentes rusos están dispuestos a utilizar cualquier medio. Las tropas rusas se están afianzando en las afueras de Novopokrovsky. Las tropas rusas continúan liberando territorios en varias direcciones desde Ocheretino. Después de la liberación de la aldea de Solovyobo, nuestras tropas ocuparon varios kilómetros cuadrados de territorio entre esta y Novopokrovsky. Actualmente, las Fuerzas Armadas de RF están estableciendo un punto de apoyo en las afueras de Novopokrovsky, donde los restos de las fuerzas de Ucrania derrotadas en Solovyobo se habían retirado anteriormente a través de plantaciones forestales. Ucrania confirma la pérdida de control sobre los territorios en los accesos orientales a Novopokrovsky. Una parte del pueblo en los mapas de los blogueros ucranianos individuales ya está designada como la llamada Zona Gris. Esto indica que la zona bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania se está derritiendo no solo en las proximidades de la aldea, sino también en la propia aldea. Esto se ve facilitado por los ataques rusos a posiciones ucranianas.